Che, 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 te quiero de verdad Che, 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 che Que me das a pedirme y a rogarme Y me andas como siempre a sufrir a ti Que sea tu chica, tu chica, tu chica, tu chica Que sea tu chica, tu chica, tu chica, tu chica Que sea tu chica, tu chica, tu chica Che, 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 che Arriba todo mundo señores Buscarte una chica, una chica, che, che Que tengamos el ritmo y que cante de crez Que te quiero de verdad Y con las medias de verdad Una chica, che, che, una chica, che Que me compre, como yo Yo te quiero de verdad Che, 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 te quiero de verdad Che, che, che Que me das a pedirme y a rogarme Y me andas como siempre a sufrir a ti Que sea tu chica, tu chica, che, che Que sea tu chica, che, che Que sea tu chica, tu chica, che, che Que sea tu chica Che, 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 che Que sea tu chica, che, che, che Todo mundo a la hora Todo mundo a la presión No quiero no habitar eso Que lo hicieron, que lo hicieron ¡Gracias! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Ay viene la playa! ¡Me gusta bailar! ¡Ay viene la playa! ¡Me gusta bailar! ¡Y cuando está rotando el rango! ¡En el primer lugar! ¡Ya se te dijo que no vaya roja! ¡Jos y te vayas con la clara! ¡Jos y los ojos! ¡Ahí viene la playa! Se levantará justo bailar en un cabrón Y para tu carro te arruinando ¡Báilate en el saxo! ¡Así loco! ¡Báilate en el saxo! ¡Báilate en el saxo! ¡Báilate en el saxo!